Bueno, muchas gracias, Presidenta, Presidente. La verdad que a vos, Antonio, junto con Víctor y con Marín como senadores del Chaco, a los compañeros de Tucumán que hace un ratito también han logrado firmar su dictamen para avanzar y ampliar la conquija, ustedes allí con este, el palmar, que no se ve tan lindo como mi cubito de hielo, Antonio, que siempre me peleás, pero siendo yo, además de senadora por la provincia de Santa Cruz, guía de un parque nacional, me da mucho orgullo poder ser parte de esta reunión de comisiones y de ambas comisiones y de la anterior también, porque lo veo a la autoridad política, el intendente aquí, del palmar y bienvenido a las autoridades de mi querido parque nacional con todo su equipo de trabajo, las ONG y C, el trabajo en conjunto que por ahí, como decía recién el senador Martínez, a veces se nos hace más fácil en algunas jurisdicciones, en otras nos cuesta un poquito más, pero creo que el bien común y siempre la mirada común de buscar la protección de nuestras áreas naturales, ponerlas en valor y sobre todo, como guía, me sigue dando mucho orgullo decir que la conservación y el disfrute pueden ir de la mano. Aquí hablábamos y veíamos recién en esas imágenes los encantos y los recursos naturales que son la buena excusa para que podamos visitarlos, para que podamos disfrutarlos, pero sobre todo, buscando en ellos la conservación y cumplir con el legado de él, de un grande que hace unos días conmemoramos en el Día Nacional de los Guías de Turismo, el legado de Francisco Pascasio Moreno, que nos dijo que conserváramos todas estas áreas naturales para que las generaciones futuras pudieran disfrutar de ellas y conocerlas tal cual él lo hizo en cada expedición. Así que como Senadora de la Nación, me da mucho orgullo de este trabajo en conjunto que mis compañeros y compañeras llevan adelante en pos de sus comunidades, de las provincias, de nuestra Nación Argentina, porque vayamos y como decía la Vicepresidenta recién de la Administración de Parques, podamos seguir ampliando estas áreas protegidas, pero sobre todo garantizando su cuidado, su protección, y pongo en valor el trabajo de los guardaparques, de los auxiliares, de los brigadistas, de aquellos que cada uno y cada una de los días están permanentemente siendo muy celosos de su trabajo, pero permitiéndonos a nosotros disfrutarlos. Así que felicitaciones y Antonio, vamos a hacer ahí un corredor entre el Parque Nacional, los glaciares y tu querido El Palmar. Gracias. Gracias.